Juan Francisco Castañeda Millán, nombre que durante cuatro décadas se ha dedicado a informar los sucesos que han marcado la historia a través de los diversos medios de comunicación en los que ha desarrollado su carrera periodística, esa que inició en las aulas de la escuela Carlos Septién García y que lo llevó a trabajar con el maestro del periodismo en México, el licenciado Jacobo Sabludowsky. Sí, Juan Francisco Castañeda fue pupilo de Sabludowsky, una mancuerna que nació en la redacción del noticiero más importante que ha tenido la televisión mexicana, 24 horas, en el que gracias a su pasión y entrega logró exclusivas con los presidentes de Centroamérica en la década de los 80. Vivió desde la trenchera la guerra entre El Salvador y Nicaragua, cubrió la reunión de cancilleres centroamericanos en Tegucigalpa. Coordinó la cobertura informativa de noticieros Televisa de la visita del presidente José López Portillo en Washington. Fue testigo de la firma del convenio de México con el GAC en Ginebra, Suiza. Cada vez las responsabilidades que Juan Francisco Castañeda fue adquiriendo se dieron por esa entrega a su labor periodística, la que vio desde un inicio el licenciado Jacobo Sabludowsky, quien no solo le comendó la coordinación general del noticiero, 24 horas de la tarde con Abraham Sabludowsky. También dejó en sus manos la cobertura de la gira del presidente Miguel de la Madrid en Yugoslavia y la India, así como la coordinación general de ECO, el primer sistema de noticias en español las 24 horas, el cual fue un semillero de diversos comunicadores. La visión del periodista lo llevó a ser testigo de las elecciones de los Estados Unidos en 1995, durante la coordinación general del programa especial que realizó Televisa. Segmentos informativos en Canal 5, Notivisa y ECO, además de ser coordinados y supervisados por él, también los condujo. Sin embargo, el hambre de crecer lo llevó a la parte editorial. Sí, de los medios electrónicos llegó la oportunidad de conquistar los impresos. Así, el periódico Obaciones, tanto en el periodo que el licenciado Sabludowsky fue director, como bajo la responsabilidad de su pluma como subdirector y director editorial de Grupo Obaciones, le mostraron la magia y adicción que se crea a través de contar historias plasmadas en las hojas de un periódico. Por ser un periodista confiable y que sabe manejar la información general, el secretario del trabajo de 1999, el licenciado José Antonio González Fernández, lo llamó para que fuera su asesor de medios. Ejercicio que lo llevó a la dirección adjunta a la presidencia de Radio 13, en donde además fue el titular del noticiero al momento en su segunda edición. Una labor que lo llevó a unirse a su mentor, su maestro, el licenciado Jacobo Sabludowsky, en el noticiero de 1 a 3, ahora por Grupo Radio Centro. Misión en la que compartieron, además de un sinfín de noticias que marcaron la historia tanto en México como en el acontecer internacional, lo llevó a viajar a Madrid, La Habana, Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro y Fortaleza, estos dos últimos en Brasil. Incluso Juan Francisco Castañeda convivió con Sabludowsky hasta los últimos días de vida. Hoy es el director y conductor de dicha emisión, la cual combina con la conducción de Esfera Pública, programa transmitido por Radio y Televisión Mexiquense actualmente. Es que Juan Francisco Castañeda Millán es un periodista que ama la labor de informar, quien puede hablar del cómo, el por qué o el con quién que lleva la historia. Un hombre con un cúmulo de testimonios que pueden aportar y ser transmitidos para aquellos que buscan hacer carrera en los medios de comunicación. Porque la responsabilidad de tener un micrófono y estar en frente de una cámara va más allá de ser una figura pública. Es más bien el compromiso de ser un verdadero líder de opinión.